Este segmento es presentado por Florida Gulf Coast University. Así es, y ahora me encuentro con el señor Jorge López, quien es el director de ayuda financiera para FGCU, o Florida Gulf Coast University. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a tener una serie de entrevistas de este tipo, donde nuestros televidentes van a aprender un poco más, y sus hijos, a cómo aplicar para la universidad. ¿Cómo aplicamos? Uno, los padres de familia y el estudiante aplica todo por internet, online, sin necesidad de papel, y aplican, hay que llenar todos los requisitos que cada universidad requiere, a la universidad que vaya a aplicar, y pueden aplicar a varias universidades, no solo es una, sino que el consejo es que apliquen a dos o tres o cuatro, cualquier universidad que les interese. ¿Cuándo hay que aplicar? Por lo general, el proceso de aplicación se inicia doce meses antes, un año antes, o sea, durante el senior year de high school, es cuando deben de aplicar y empezar a someter todos los documentos. Vamos a hacer un ejemplo, exactamente. Ahora, todos aquellos estudiantes que se encuentran en el año número doce, es decir, que van a entrar a la universidad en el dos mil diecisiete, ya tienen que comenzar a aplicar. Este es el momento preciso, el futuro es hoy, entonces, ya ahorita, desde estas fechas, se aplican para el próximo año escolar, que empezaría el próximo agosto o septiembre en las universidades, someten las aplicaciones hoy. ¿Cuánto tiempo tarda la universidad en tomar esa decisión, ya que metimos la aplicación? Sí, excelente pregunta. Yo calculo que, por ejemplo, de tres a cuatro semanas, si la universidad recibe todos los documentos, todos los requisitos, no debe tardar de tres a cuatro semanas, un mes a más tardar, ya deben de tener una decisión. ¿Existe una fecha límite para aplicar? Ya nos dijiste que ya tenemos que aplicar, que el futuro es hoy. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos límites tenemos? Las fechas límites van a variar por universidad. Lo importante es acordarse que, mientras más pronto posible metan la aplicación, tienen más chance de calificar para oportunidades de becas por medio de méritos, porque universidades basan esa aplicación para determinar el siguiente paso. Exactamente. Cuando estamos hablando de esta fecha límite, luego, ¿qué hay que hacer? Después de la fecha límite, después que ya terminamos de aplicar. Uno, el estudiante va a esperar a recibir aceptaciones, ofertas de ayuda financiera para saber cómo costear los estudios. Exactamente. Bueno, los invitamos para que ingresen a TheLatinos.com. Esta serie que se llama Tu Futuro es Hoy estará en TheLatinos.com también y también la vamos a compartir a través de nuestra página de Facebook. Allí tienen la información en pantalla. Ya lo saben, Tu Futuro es Hoy y nosotros queremos que todos los estudiantes que en estos momentos están en High School comiencen a planificar y los padres también. Exactamente. Es muy importante. Muy importante que tengan el apoyo de los padres también, porque ese es un proceso que tarda, es un proceso complicado, el cual los queremos ayudar y ofrecerles todos los recursos necesarios. Claro que sí, la próxima semana estaremos hablando de un tema muy importante, así que no se lo pueden perder y es cómo se van a pagar esos estudios universitarios, esos hijos que ustedes tienen en casa y es importante que los papás se involucren. Claro que sí, claro que sí, 100%. Es un esfuerzo familiar. Claro que sí. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Mariela, un placer. Regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Mariela. Una información destacada e importantísima para toda la comunidad hispana del suroeste de Florida.